Hola, soy el editor nocturno y hoy les traigo este unboxing, algo improvisado, pero muy genial. El día de ayer, mi buen amigo el Dr. Coloso me regaló esta bonita figura, que es una Ra modelo 220. 220 porque mide 220 milímetros. No sabía, pero investigué. Es de la serie Real Action Heroes, en la página oficial, es la primera figura que hacen de Kamen Rider. Esta figura la hicieron en 1998 y me sorprendió mucho lo bien cuidado que está la caja. Observamos el logo de Toei, el logo de Ra 220, como les digo es la serie de figuras, es la número 1. Y aquí dice Kamen Rider Issue. Tiene una pequeña ventana por donde podemos ver la figura con forma de R, me imagino que es por Ra o por Masked Rider. Después podemos observar que tiene una ilustración que está muy bien detallada, está hecha a mano, es una pintura, fue hecha por Isako Takemoto. Aquí podemos ver el logo de Medicom y de Time House, que son los productores de la figura. Aquí hay unos aliados de Shocker, que son fotografías, que está combinado con la pintura. En la parte lateral podemos ver una ilustración de cómo se ve el Kamen Rider fuera de la caja. Está muy detallado. Abajo trae los logos de Medicom y de TH. En la parte de arriba, dice Masked Rider. Trae el logo de Ra, que es el logo viejo que tenían antes. Real Action Heroes, la serie 220, el número 1. En la parte trasera podemos observar que Takechiongo está mamadísimo. Miren esos bíceps y esa panza de lavadero. Los detalles de la parte trasera de la figura, del lado y de frente. Algo que me gusta mucho de las figuras de Ra es que ponen los créditos de todas las personas que intervienen en la creación de la figura. Una cosa que no hacen las figuras. En la parte de abajo de la caja, ahí chico posando. Y los mismos datos del número de serie y el número de código de la figura. En la parte de arriba es muy similar a la parte de abajo, pero tiene otra pose. Por último, del otro lado vienen más créditos. Teléfonos por si les quieren marcar. En la parte de en medio tiene un velcro. Y podemos ver una ventana donde está nuestra figura. Toda genial y toda asombrosa. Y viene de esta parte una fotografía de la costa, donde viene Ichigo posando. Y aparte trae una pequeña reseña de la serie. Y dice que... Y aquel niño que nadie quería, creció y se convirtió en Takechiongo, Kamen Rider. Pero esa es otra historia. Algo así dice ahí. Bueno, es una reseña de la serie, pero está domandolosa. Y ahora... Ahí va el momento de abrir... ¿Ahí donde está la navaja? Aquí está. Y ahora, ha llegado el momento de abrirlo. Aquí te meten la cintita. Lo que me sorprende mucho es lo bien cuidada que está la caja. A pesar de que ya tiene más de 20 años. Uy, está grande. Aquí tenemos un... Un instructivo. Un apostol. Y ya. Pues ya lo sacamos de la caja. Ya no es coleccionable, como dirían los Simpsons. Pero a mí me gusta jugar con mis juguetes. Tiene un par de antenas. Y tiene aparte de los puños, con los puños cerrados, tiene las manos abiertas para poder hacer la pose. Esto no sé qué demonios sea, pero me imagino que lo ocupa la figura. Viene con su bufanda. Yo digo que hay que ponerle las antenas primero. Uy, están muy delgaditas. Pero el material es flexible. No creo que se rompa tan fácil como las antenas de los Figuarts. Las antenas de los Figuarts están delgadas y rígidas. Si se te cae, se rompen. Aquí están las antenas. Pues ahí ya le pudimos poner las antenitas. Estaba algo complicado, pero no fue imposible. Como les había mencionado, tiene transparencias en los ojos. Con un efecto de profundidad. No lo pueden apreciar muy bien por el zoom. Pero se ve como una colmena al fondo de la cabeza. Tiene 19 puntos de articulación, según estuve leyendo. La ropa está hecha de imitación de piel. De piel sintética. Con accesorios de goma, como son los guantes. El peto. El cinturón está hecho de PVC. Podemos ver los detalles. Es el cinturón clásico, el cinturón blanco. De la primera aparición de Kamen Rider. Y las botas también son de goma. El casco está hecho de PVC. Las antenas son de un plástico muy suave. Y la bufanda es telita roja. Otro detalle interesante. Es que el peto se lo puede quitar. Tiene velcro atrás. Y la ropa es con un cierre frontal. Y se puede apreciar que el traje es como los de las series viejas. Que tiene una camisa entresacada. Y el pantalón viene por abajo. Pero no invadiremos la privacidad de Ichigo. Así que le pondremos su ropa otra vez. Vamos a ponerle su otro bracito. Para la pose. Ah, tiene otro brazo izquierdo. Es el otro. Ahora sí. Ahora sí. Este es el brazo bueno. Su pose de la justicia. Digo, no, esa no. Esta, esta pose es la buena. Y un poco de datos acerca de la figura. Es que el prototipo fue esculpido por Hiroshi Kihara. Y el vestuario fue diseñado por Isako Takemoto. Mide 220 milímetros. El casco es de PVC. Así como el cinturón. La ropa color negro es de piel sintética. Y las botas y el peto son de goma. La bufanda es de tela. Incluye dos bracitos para ponerle las más poses. Que son los puños cerrados. Y yo pon los puños abiertos. Estoy muy emocionado por la figura. Me gustó mucho. Está muy detallada. Como les digo, a pesar de que es del 98. Y tiene más de 20 años la figura. Presenta mucha calidad. Y la caja y los accesorios. Tanto la figura como todo. Está muy bien cuidado. Mando un saludo y agradecimiento al Dr. Coloso. Y los invito a que escuchen su podcast. Que se llama Mecha Brothers MX. Los invito para que le echen un ojo. Y les dejo sus links abajo en la caja de comentarios. Y eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó el unboxing déjanos un poderoso like. Y nos vemos en la próxima. La próxima tal vez haga el unboxing de este muchachote. Real Action Heroes versión de 1971. De Takechidongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!